Vamos a ver, tú te imaginas que va al médico, ¿vale? Y le dice, me duele... Me duele... La rodilla, por ejemplo Y dice el médico, espera un momento Tiene que ir a mirar en un libro donde está la rodilla ¿Tú confiaría en ese médico? O en Google mismo Pero espera que no me acuerdo donde está la rodilla No, no, ¿por qué? Porque no lo sabes seguro Ah, tú no lo sabes seguro Hay cosas que hay que tener en la cabeza Si no te lo tomas como un ejercicio de matemáticas Tómatelo como un ejercicio para practicar la memoria Está demostrado científicamente, no es que yo lo diga Que las personas que tienen un mayor trabajo cerebral O que usan más el cerebro en su trabajo Tienen menos riesgo de padecer Alzheimer El Alzheimer es algo genético que puedes tener o no puedes tener Y dependiendo de cómo sea tu vida Y de lo que tú hagas Hay más probabilidad de que lo tengas Menos probabilidad de que lo tengas Igual que los infartos y todas esas cosas Hay gente que está súper sana Con 25 años Que corre todos los días Que hace deporte Le da un infarto y se ha muerto ¿Vale? Y personas que no pueden subir O, ahí está Lo que hace Es aumentar o disminuir La probabilidad de que tú tengas una enfermedad Pues esto es como Lo que estamos es Trabajando en vez del cuerpo Tú vas a gimnasio Trabajas al cuerpo Entre otras cosas Para estar guapo Pero también Te estás mejorando tu salud En vista que en el futuro Tengas menos probabilidad Que te dé un infarto Que te dé cualquier cosa Que te pueda dar Si haces deporte No fumas Y comes bien Tienes mucha menos probabilidad Que te pase algo El Alzheimer Como es cerebral Pues Si lo tienen los genes Y tú no haces nada Es más probable Que se desarrolle Que si tú haces algo Entonces Igual Que tú te coges Y te vas a gimnasio Tú no vas a gimnasio Vas a gimnasio ¿Para qué? Para desarrollar el cuerpo Porque te gusta Pues igual que lo haces Vamos a hacer esto Para desarrollar la mente ¿Qué ventajas tiene? Que te vas a morir más tarde O no te van a dar seis Pero Entonces Esto es un ejercicio de memoria Y la memoria Funciona así Esto es una fórmula Yo me la sé ¿Por qué? Pues yo me la sé Yo tengo neuronas En el cerebro Igual que todo el mundo Entonces Las neuronas Forman una red Que se conecte Yo pongo aquí Dos o tres líneas Pero de cada neurona Pueden salir un montón De líneas más Miles de líneas Que se conectan Con otra ¿Vale? Entonces Cuando tú memorizas algo Tú tienes aquí en esta neurona Ecuación de segundo grado Y tú ahora mismo Lo que no tienes La fórmula O tienes varias fórmulas Y no vas a la correcta Porque no te la sabes Tienes varias versiones De la fórmula ¿Cómo se hace Para Llegar siempre A la versión correcta? Para que lo hagas Y no se te olvide nunca Pues Las neuronas O las conexiones Entre neuronas Son como músculos Si las ejercitas Se hacen más fuertes Más gordos Y cuanto más gordos son Más probabilidad hay De que cuando te preguntan La ecuación de segundo grado Esta neurona Tire por aquí Y que no tire por aquí Donde hay respuesta Incorrecta Por aquí no va a tirar ¿Por qué? Porque tú tienes esta conexión Muy desarrollada Muy muy desarrollada Entonces igual que vas al gimnasio ¿Tú qué haces en el gimnasio? ¿Cómo? Vale Y haces lo mismo Un montón de veces Sí, el mismo ejercicio Zumba Un montón de veces Así 10 veces 20 veces Esto es lo mismo Si tú quieres Ejercitar Un Un músculo Lo que hace Es repetir El mismo movimiento Un montón de veces O sea Si a mí Yo voy a las pesas El tío me dice que haga 20 Y hago una No, no consigo ahora Entonces tiene que hacerlo 20 veces ¿Para qué te explico todo esto? Para decirte Que te va a copiar Esta fórmula 20 veces Y punto ¿Hay otra manera de memorizarlo más rápida? No ¿Hay manera de ponerse fuerte más rápido que ir todos los días en el gimnasio? No No la hay Te puedes operar ¿Vale? Te puedes quitar la grasa Entonces una liposición y te quitas la grasa Pero para que los músculos estén firmes Lo único que puedes hacer Es repetir El mismo ejercicio Todas las veces que haga falta Tres series de 20 O tres series de 10 O lo que te diga Y además Hacerlo Todos los días Si va un día a gimnasio Hace una repetición Lo acepta Lo tiene que hacer Todos los días Un montón de veces Pues esto es lo mismo Así que deja lo que tiene que hacer ¿Por qué yo me hace la fórmula? Porque la he repetido un montón de veces Entonces antes de explicártelo Te tienes que aprender eso Y cuando lo tengas Aquí en la neurona Entonces podemos hacer ejercicio Pero te tiene que salir automático Pues si no eres como el médico No es confiable un médico Que no se sabe ni dónde está la rodilla Y no es confiable Hay cosas que tienes que tener en la cabeza